No estaba preparado porque estaba bebiendo, pero es genial que todos estén aquí, gracias a Luis Park por su invitación, que nosotros veníamos la pasada, pero fue increíble, saludos a todos, increíble, me la ha pasado muy bien. Y antes que nada, denme un segundo de saludar a mi mamá, que mamá, yo sé que siempre me dijiste que no estuviera tonteando debajo de la cama leyendo mis tonterías, porque no llegaría tan lejos, pero Cuba está bien lejos, ya estoy hasta acá. Igual, este poema es de los que no te gustan, tampoco te lo soy yo. Yo soy Otle, una vez, soy de México, y este poema se llama Cosmogónica, y dice así, no sabes, tú no sabes lo que es tenerte al lado, la decoración musical que significa, más allá de que bailes para miles, Es el entorpecer de huesos, por el respiro agónico del segundo que se extiende, varado en el primer trago de mi copa, y en el último parpadeo de tu atardecer, intrépida luz que fotografía el poro abierto y al músculo torácico palpitando la necesidad. Tú no entiendes, no entiendes lo que es padecerte sin pedir auxilio, soy un náufrago más, perdido en la mesa isla aledaña de este sepia mar, de esta cantina salada por tantas lágrimas de los que mueren de sed, sed de beber y sed de ceder ante ti, suplicio de mis horas. Ese sonido a distancia cuando alguien costeó el S.O.S. que tú atiendes para ir a rescatar a esas almas con tu paquete VIP, y yo, yo con velas para cenar en mi isla, que son más para celebrar mi funeral, viéndote ir con aquel que tiene con que pagarse el ser capitán de tu cabina, y sin capote ni remos, con monedas apenas para pagar el insecticida con hielo, yo aprieto el puño y siento a mi velero hundirse en la garganta, leguas del golpe promiscuo que trago con asco y mastico por no poder ser yo quien te salve de esa falsa arca. Tú ni te enteras que yo escucho el caer de las hojas, tú ni te enteras que le lloro barro hasta formar un cántaro rojo, tú ni te imaginas la resonante ballesta de tus repliegues que me disparan, la insoportable impotencia de no poder narrarte el boceto del arte que fue sentirte encima, con mi pecho como caparazón y mi anhelo vuelto coraza. ¿Qué haces saber tú de beber un trago con mesura si el síntoma del recuerdo embriaga de flashbacks, cuando antes te aferrabas a mi cuerpo, con desenfreno y lujuria, para rápido desvestirle y dejar desnuda el alma, exhibiendo la presa en el laberinto de las manos, de los dedos vueltos plumas, piernas, alas echadas al vuelo, beso nacido en el ácido, sobre el noctámbulo rezo de las fantasías que aúllan, desvelo carnal del fluido rezagado en la nave, sobre el arpa de mis gemidos enrocados cuando volabas, en las transitadas notas altas del techo, de nuestro techo que fue piso. Tú ignoras, ignoras el relampagueo que fue tenerte y la tormenta que es no tenerte, ni cuenta te das de la fiesta de tus murmullos, ni de la orgía memorial de las caricias que son tatuajes, no te percatas del destello que ejecuta la risa, y con qué júbilo desgarra las carnes el viento que te cita a cada paso, a cada mirada, a cada ensordecedor silencio que me grita que ya te perdí. Y es que, estamos más allá de la distancia de un perdón, a la de una copa y los cinco ceros del salario, de toda una quincena que no tengo, pero que tuve, y me gasté bebiendo sin sacío, obligándote a trabajar en este mar donde no eres una sirena, solo una mujer que ansía mantener su hogar, por culpa, por culpa de mi maldito vicio. Gracias. ¡Bravo! ¡Otra! 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 ¡Mádele doctor, madre, ¡que alimenta al mundo por la punta de una teta! Madre que alimenta el mundo por la punta de una teta Madre aquel que se interpreta por el valor de un segundo Hoy siento, meditabundo, que el tamaño es una voz No vengo a buscar en vos los que ya se crucificaron Pues él y los dos llegaron por un mandato de Dios ¡Aplausos!